Claro, bueno, pues, primeramente agradecido con Dios, pues, de volver aquí al Vida y, bueno, más que comprometido, pues, tengo una alegría, pues, y el compromiso de hacer las cosas bien. Sí, bueno, esto es trabajo y, bueno, a eso vine a trabajar. Sé que, pues, la delantera está un poco ahí reñida, pero, bueno, para eso son los entrenos, pues, para trabajar y, bueno, quien llegue de la mejor manera, pues, sea el titular. Él confía en mí, yo ya estuve con él y, bueno, él sabe y, pues, yo le dije el compromiso que tengo yo con el equipo. Primeramente Dios, pues, hacer las cosas bien aquí y, bueno, ayudarle al equipo. Bueno, pues, con el presidente, pues, hace tiempo me quería aquí y, bueno, pues, ya varios días le dije que sí, que iba a regresar acá y, bueno, se dieron las cosas, pues, primeramente con agradecerle a Raúl Cáceres y después a Luis Cruz. Sí, claro, bueno, ya ahorita, pues, estoy bien físicamente. Hace poco, pues, tuve un golpe ahí en la cabeza, pero estamos bien. Sí, claro, sabemos que con la gente nunca se queda bien, pues, ahorita soy el peor, pues, mañana puedo ser el, el, ¿cómo te digo? Si critican a los verdaderos jugadores, no me pueden criticar a mí. Sabemos que hoy soy el peor, mañana puedo ser el bueno. Bueno, con goles, esto es con goles y, y trabajar humildemente y callada. No, bueno, pues, creo que ese cambio, pues, se irá trabajando a medida del tiempo. Vamos a ver si, si vamos unas semanas allá o cosas así y, bueno, para así acoplarnos a la cancha. Sí, claro, ¿por qué no? Sabemos la, la gran, la gran responsabilidad que, que tengo. Por eso me traen aquí, pues, para aportarle los goles y primeramente Dios se me den.